...que llegan aquí, aleluya, ¿quién dice a mí? ¡Ale! Señor, en aquí una tacha se abrió. ¿Cómo está, no? Sí, aprovechando que el señor Pina está de vacaciones en un resort bajo hierro, ahora ella se abrió en Miami. Se abrió un restaurante de la franquicia Sugar Factory Club, por allá, por South Beach, por la quince, por la calle quince, en el mismo corazón de South Beach. Así que ahí va a haber comida, ahí va a haber comida, buen vino, y aquí se espera que los famosos vayan por allá a comer. Ojalá y que Nati no se, no se centre mucho en el restaurante, porque va a decir, olvida que tiene un concierto, así que vaya. No, 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 Nati, ven que haces un choco aquí, ya estamos esperando, si va a ser por la iglesia, dejar una pequeña ofrenda, que se muestra esta grabada ahí. Sí, sí. Mucha dinero. Felicenme. ¡Ale! Señores, J Balvin, yo no sé qué vamos a hacer con él. ¿Por qué? Que se retiran, que sí, que no, que ten familia, que no, que sí. Ahí está lanzando ahora uno de mí, otra colaboración con, bueno, Jortan, él, el tipo ese que es muy negociante, él se evocaba que él tomaba el caje, con el mismo. No, no, no. Hay un parámetro que hará se estrella, tiene en la compañía, de la cobra cobra, también es dueño de casi todas las cárceles privadas, y todos los tipos de negociaciones, le venden la comida, los presos del negocio, y pues va a quedar con toda la dinámica, el único de arraso, son dos negociantes, el único de arraso, Esa señor es inteligente porque vico el lecumor y el otro repaso. Así es que por ahí viene el hotel de Jane, Balvin, con Jordan. Señores, al señor Eddie Herrera, ¿saben cuál es? Sí, y al salsero Alex Mato. ¿Y a su qué? Y a Mie Quesada. Pues a gente le deben un dinero feo. Entonces, alrededor de 28 mil dólares del programa de La Voz, que hacen allá en Dominicana. Y ya tenían seis meses por cobrar ese dinero y se cansaron. Dijeron, ya no aguantamos, vamos a publicarlo. Y ya hicieron esto público. A todos los productores del show se les debe dinero. Un show que ya es el que ganó, está cantando y la gente es el que ya es el que va. Y ellos no han cobrado su dinero. Y ellos no han cobrado su dinero. Ahí, Silvia Arena, psicóloga, y el condón, ¿a qué dijo el condón? Yo le pago ahora. ¿Eh, eh? ¿Eh, eh? Ahí está. Muy bien, adelante. Señores, Cassu, ahora es que va a hacer concierto. Porque dijo que se va a retirar por plantas. Pero que esos artistas no me dicen que se van a retirar. y empieza a caer en el medio y esta vez aparece a Cazú en todo el show de Cazú ese va a aparecer en el escenario ay Dios, mejor hay que cuidar al muchachito, es a la niña porque ya no le dijo que es una niña ojalá que no le ponga cristiana cuando le ponga a Cazú ay Dios muchas bendiciones Dios me lo bendiga para quien lo ofendí se van a porca chas por si un ocho, trois, quatre Y yo no debo ver lo que dices Si este de mi negro